Grupo de Oro Presenta La preocupación del exgobernador Leonel Godoy sobre la deuda pública estatal solo debe de abarcar del año 2012 en adelante y no intentar vincular a la administración que encabecé Aseveró Víctor Manuel Tinoco Rubí, gobernador de Michoacán en el periodo 1996-2002 Yo creo que lo que ha sucedido, al menos en mi caso que he tenido que salir a la luz pública hacer algunas precisiones siento que no tiene por qué, lo digo con todo respeto del exgobernador Leonel Godoy estar citando que lleve arrastrando tres administraciones porque no se sostiene por ningún motivo los pasivos y déficit que nosotros dejamos se solventaron en el ejercicio 2002 o sea en el mismo año en que yo dejé el gobierno se solventaron los activos que yo dejé dieron para ello la deuda pública que yo dejé y que no adquirí eso es muy importante fue de 152 millones de pesos y la recibí de 255 la deuda de ellos, de los dos gobiernos, tanto de Cárdenas como de Leonel Godoy está en los portales y está en la Secretaría de Hacienda asciende casi a 16 mil millones ahora lo que se debe esperar es efectivamente no hacer una cacería y una serie de difusiones, informaciones sino hay un sustento por eso yo recomiendo que lo que se requiere es la transparencia hacia la sociedad manejar las cifras de cuánto fue el pasivo que ya es deuda y los déficits que se lograron o que se obtuvieron en el ejercicio de ellos pero yo insisto la preocupación y lo digo insisto con todo respeto también la preocupación de Leonel Godoy debe de reflejarse y debe de referirse única y exclusivamente a quien le entregó porque tiene que arrastrar hacia mi administración, en todo caso tendría que hacerlo en los últimos 10 años o 20 o 30 años ¿Las administraciones periodistas en su opinión fueron las que endeudaron las que estamos llevando a este... Ahí están los datos en la Secretaría de Hacienda por tal de rubro obligaciones financieras de estados y municipios es muy fácil consultarlo lo que no conocemos bien a bien es los déficits y los pasivos que no se pagaron y eso hay que explicarlo por qué y dónde se fue ¿Nerviosismo percibe el ejercicio del gobernador Leonel Godoy le dio una manera de presentir? No sabría, la verdad lamento no poder contestar ahí porque eso sí no sabría yo cuál es su sentido lo único que hago es yo no quisiera ni siquiera opinar sobre este asunto pero me obliga a hacer precisiones que creo considero también muy puntuales con el objeto de orientar a la opinión pública con imágenes de Víctor Saldaña e información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin